Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta edición de hoy con William Sánchez, conoceremos la historia de José Guillermo López, Chememo, una voz autorizada para hablar del tabaco en República Dominicana. En esta entrevista, nos cuenta cómo su amor por el campo lo llevó a involucrarse con la producción tabacalera nacional hasta convertirse en un destacado embajador de esta área en todo el mundo. Hoy, con William Sánchez, José Guillermo López, vamos a conocer más de su historia. Aquí tengo yo un problema contigo ahora. ¿Por qué? Porque yo no sé si decirte Chememo o decirte José Guillermo. ¿Cómo te digo? Bueno, la gente que me quiere y que nos conocemos desde muchos años atrás me dice Chememo. Chememo. Porque, y siempre me preguntan, ¿y de dónde es ese apodo? De mis dos nombres. A los José le dicen Che y a los Guillermo Memo. Entonces mi padre hizo una fusión, el Che. Ah, pero el papá tuve un hombre inteligente, especial. Era muy creativo. Muy creativo. Era. Era, sí, ya murió. Qué pena. Se nos fue hace unos 10 años, pero realmente... De verdad quiero, quiero darte las gracias, Chememo, por aceptar esta invitación a venir a compartir contigo tu vida, tus conocimientos y sobre todo que podamos interactuar y que la gente que nos está viendo aprenda un poquito, como he aprendido yo durante todo este tiempo, que me honro en ser amigo tuyo, sobre esta industria tan importante que es el tabaco en la República Dominicana. Pero, importante para el mundo, porque ahorita vamos a ver todos los detalles que tú me vas a dar para que la gente comprenda que este tema del tabaco no es un tema que se queda aquí en la isla de Santo Domingo. Vamos a ver, mira, tú eres político, agricultor, ¿qué más puedo decir de ti? Bueno, en política ahora estoy en mi año sabático. ¿En su año? Sí, sí. Después de que perdiste. Sí, sí, sí. Oye. Después de que fuimos desplazados, estoy en mi año sabático. Aquí entre nosotros dos, entre nosotros dos, qué pena. Cuéntame. No, siempre los años sabáticos son interesantes y a la vez necesarios. Sí. Las universidades tradicionales del mundo, a sus profesores, sobre todo a los principales profesores, le dan cada cinco o seis años un año sabático pago. ¿Pago? ¿Para qué? Para que se haga un feedback en sus conocimientos y una actualización de los nuevos aspectos de la ciencia que imparte el profesor. Ok. Es decir que yo creo que estamos bien en nuestro año sabático. En política tú tienes tu año sabático. Sí, en estos momentos. Tú eres del partido de la liberación dominicana. Sí. ¿En qué año entras al partido? 89. En el 89. ¿Por quién? ¿A través de quién? ¿O motivado por qué? Bueno, los círculos de estudios. A través de mi círculo de estudios, yo hice mi círculo de estudios y bueno, pasé los exámenes. Sí. Hice todos los trabajos, los esfuerzos concentrados y todas las acciones que nos ponían como ejercicio para optar por la membresía. Y llegué y con mucho orgullo lo he sido durante todos estos años. El partido de la liberación dominicana se divide por comités intermedios, comités de base. ¿Tú diriges algo? Primero comités de base, comités intermedios, comités distrital ahora se van a hacer, los comités municipales, comités provinciales, entonces viene el comité central, el comité político, etc. ¿En qué escalón estás? Tú sabes que yo soy miembro de un comité de base, pero yo he trabajado por muchos años en lo que es comunicación y prensa, de allá del partido. Ah, pero de ahí que viene. Oye, oye, esta voz. Oye, oye. Mariel, oye Mariel. Desde antes. Esa voz no era... No, hermano, no, 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 desde antes. Muy bien. Yo tengo 63 años y a los 17 años ya yo hacía radio. Muy bien. En Radio Santa María. Radio Santa María. Sí, junto con el padre Vinicio de Isla que en Pá Descanso. ¿Y de qué era ese programa? Era un programa familiar, religioso, de orientación a la familia y a los jóvenes. Y yo fui promotor de muchos clubes socioculturales de aquellos años. A mí me llevaban como artista invitado a esos encuentros de los clubes para promover... ¿Y cantabas? No, 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 no. Ah, como artista invitado, ok. Bueno, los locutores en esa época eran una especie de artista, eran celebridades. Sí, pero yo me refiero, es como promotor de la importancia de la juventud, radicarse en clubes socioculturales y hacer trabajo. Y dentro de los clubes socioculturales, como se decía, había grupos de poesía coreada, había coros, había grupos deportivos, había grupos... O sea, todo lo que fuera integración de los jóvenes en el sano y desarrollo, en el sano desarrollo, lo que se llamaba en aquella época y todavía se llama así, una educación integral. ¡Qué bien! Que no sea solo la educación formal, académica, que se empieza en el killer galgo, de la escolaridad, sino que también se desarrollen muchos otros aspectos y potencialidades que tú puedas tener desde la niñez. Muy bien. Dentro de lo que está el arte, el deporte, la religiosidad. Y ahí en el aspecto político, ¿tú fuiste gobernador de la provincia de España? Sí, accidentalmente, pero fui durante dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y por qué accidental? Porque yo no tenía aspiraciones de eso y nunca se mencionó mi nombre, pero hubo un momento muy especial en el 2010, en el 2010 que había una idea para una persona y esa persona no pudo, no aceptó. Entonces, en un momento me plantearon eso y yo dije, bueno, yo no estoy buscando esto. De hecho, yo estaba ya integrado a los trabajos en el Instituto del Tabaco y entonces dije, pero a un presidente no se le dice que no. Exactamente. Hubo la emisión del decreto y duré dos años ahí. Inmediatamente terminó ese periodo, entonces me envían de nuevo a la Intabaco. ¿Qué tal esa experiencia de ser gobernador? Tengo muchos amigos que han sido gobernadores y la verdad que el nombre, digamos, de la posición suena grande. Sí. Incluso las funciones para las que está llamado a ejercer también son muchas. Sí. Pero todo se queda como hasta ahí. ¿Qué pasa? ¿Falta de recursos? ¿Falta de qué? Quizás tú no puedes llevarte de las expectativas que una población pueda tener de cuál es la misión del gobernador, porque imagínate, gobernador o gobernadora, es representante del poder ejecutivo. Eso es una herencia que queda desde los tiempos del Trujillato, las gobernaciones provinciales. Antes de Trujillo eran militares, por eso, bueno, hasta Trujillo, por eso era la gobernación civil de la provincia X. Entonces, ya de hecho, el desarrollo político de las sociedades no demanda de eso. No demanda de eso. No demanda. Eso se ha conservado, aunque hay un proyecto de dividir el país, y ya creo que constitucionalmente lo que falta es la ley. ¿En estados? En 10 regiones. Ajá. En 10 regiones. Que inclusive haya un gobernador de las regiones. Tenemos 32 provincias y un distrito nacional. Muchachos. O sea, esto es un 48 mil kilómetros cuadrados con 32 provincias. Esto es una cosa... Una locura. Entonces, pero eso no se rompe de hoy para mañana. Hay toda una cultura. Sí, claro. Entonces, si la persona que va ahí va creyéndose que va a una posición muy grande, con muchos recursos, con un policía que le abra la puerta del vehículo y otro que le cargue el maletín... Nada de eso. ¿Cómo se...? No, yo nunca hice caso a esas cosas porque imagínate... Yo soy un señor nacido y criado en Moca, caminando a pie por las calles de Moca toda mi vida. Entonces, ¿qué voy a necesitar a un guardepalda? ¿De qué? El que no me quiere, por lo menos me respete. Entonces, yo no necesito protección. Así es. Sí, pero lo que te quiero decir es que yo fui muy claro en dos cosas. Primero, nadie está obligado a dar lo que no tiene. Y segundo, no le mienta a la gente. O sea, que esas fueron las cosas que rigieron tus dos años de gobernación. De accionar. Dijiste la verdad todo el tiempo. Dije la verdad todo el tiempo. Nunca puse gente a esperar. Yo recibía personas todos los días. Es más, todos los días que estaba allá a veces tenía que salir por el país. Salí fuera del país, inclusive... Fuera de la ciudad también. Algunas fuera de la ciudad. Pero nunca puse gente a esperar. Cuando a mí se me juntaban cuatro personas en el antedepacho, yo salía. Dígame, mamita, ¿cuál es su caso? Fulana, cógele la recetica, a ver si tenemos crédito en la farmacia. Exacto. Quédese con un número de teléfono. Dígame usted, señor. Digo, no, eso no se puede. Dígame usted, señor. Bueno, vamos a escuchar, voy a ver qué puedo hacer. Y ya. O cuidado si... A mí nadie me esperó nunca más de 15 minutos. Ok. ¿Te llegó a pasar como le pasó a un amigo? Que era gobernador. Pero yo estaba claro. No te pongas a ofrecer cosas que no puedes conseguir. Exacto. No pongas a la gente a esperar. Porque de que eso te da prestanza. Sí. No, nada. A veces gente que bajaban de una loma con 100 pesos en los bolsillos. Ay, como yo he visto, como he visto en otras ocasiones. No, el señor no va a poder recibirlo ya a la una de la tarde sin desayunarse. Un infeliz ahí. Porque lo llamaron de palacio. De por Dios. No haga eso. Tú eras el gobernador, Chememo, el mismo Mocano, el mismo señor. Padre, yo, el que quería verme y hablar un ratico más, yo lo citaba para las 7 y media de la mañana. Y yo a las 10 ya había terminado. Y yo cogía, plaf, plaf, y salía a caminar por las calles. Pero entonces en este país es un problema. Solo. En este país eso es un problema porque entonces la gente ve, mira a este, mira el gobernador donde va y nadie te hace caso. Porque es una herencia del trujillismo de que el gobernador tiene que andar en flusado con dos policías atrás o la gobernadora. No, no. Yo tengo un amigo que era gobernador y resulta que en Estados Unidos le presentaron unos norteamericanos, le presentaron como el señor gobernador. Obviamente los norteamericanos entendieron el término gobernador como es un gobernador allá, que es del estado. Y me dice mi amigo, yo hasta mal me sentí en el suelo. Porque le dieron, tú sabes, tanta prestancia y tantas atenciones, tanto cuidado y vehículo blindado, etcétera, etcétera, que él dice yo me sentí hasta mal. Pero que ya en esos sistemas federales, un gobernador lo primero es que es elegido por votación, por el pueblo. Entonces, a eso se pretende llegar aquí, con la creación de las 10 regiones. Bueno, pues ojalá. Tú eres agricultor, pero tú también eres ingeniero agrónomo. No. 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 Oye, yo soy agricultor por yusoli, yusanguini y por ADN. Ok. Las tres cosas. Bien. Pero, cuando yo entré a la Universidad Católica, en el 74, cuando tú no eras ni un piropo. Nada. Cuando tú no eras ni un piropo, William. Yo entré en el 74, en la Universidad Católica. Yo quise estudiar ingeniería agronómica. ¿Qué pasa? Que en ese año habían comenzado los grupos ISA-Ukamaima, que lo que se hacían bachilleres agrícolas en ISA, en lo que hoy es Universidad ISA, venían a la Ukamaima a terminar la ingeniería. Ok. Entonces, los grupos estaban llenos. Yo no tuve cabida porque le dieron preferencia. Exacto. Yo venía de un colegio de Moca, colegio semisalesiano, de Moca, a estudiar a la Ukamaima. Hice mi examen de nivel, pasé muy bien. Y, bueno, no hubo. Me inscribieron, porque yo pasé bien en la carrera, en la facultad de ingeniería. En la facultad. En ingeniería electromecánica. Oh, wow. Oye, un ingeniero electromecánico. Me inscribieron ellos para no dejarme fuera. Hice mi ciclo básico. Pero dentro de esas materias que estuve dando, que me sirvieran para la ingeniería agronómica, fue economía. Economía básica, introducción a la economía, desarrollo económico, economía agrícola. Todas esas cosas fui dando. Y, pero, se me pasó el tiempo de hacer el cambio. Y dije, bueno, me voy a inscribir a economía. Y me hice licenciado en economía en el año 79. Licenciado en economía. En economía. Cinco años. Y entonces, tú me dices que tú eres agricultor por you sanguinis. Y por you soli. Y por you soli. Yo sé que por tú soli. Yo sé que por tú soli. Y por mi sanguinis. Porque tu familia era agricultora. O es agricultora. Mi familia, mi padre, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Todos, 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 todos. Tenemos herencia. Y todos, durante ese tiempo, fueron sembradores de tabaco. Eso te iba a preguntar. A donde vamos a llegar. Si es agrícola en el área de tabaco. Yo después me hice técnico agrícola. Porque empecé a ser profesor de economía de materia de servicio. En la Universidad Mundial. Se estableció en Moca. Entonces, nada más tenía que pagar la inscripción. Y con muchos muchachos. Incluyendo muchos de aquí de La Vega. Que iban a estudiar allá. Comencé y me hice técnico agrícola. Entonces, tú. Me imagino que de niño cortaba hojas de tabaco. O sea, tú te criaste viendo eso. En un rancho de tabaco. En un rancho de tabaco. Por eso que yo veo que donde quiera que tú vas, tú llevas esos dos señores. Esto es parte de mi imagen empresarial. Ok. Pues mira. Quiero ampliar el tema. Desde el punto de vista agrícola. Pero sobre todo desde el punto de vista del tabaco. Quiero que hablemos de la producción de tabaco en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos tabacos que son, si se quiere, originales de República Dominicana y otros que no? ¿Y qué es lo que ha pasado con esta revolución que hay en la industria del tabaco en la República Dominicana? Y eso lo vamos a conectar también. Porque esa revolución no se queda aquí, sino que es conectada a nivel mundial. Y yo quiero que tú me hables de todo eso. Pero después de esta pausa comercial. Señores, no se vayan. Yo estoy conversando con José Guillermo. Él es, sin lugar a duda, uno de los hombres más preparados para poder hablar de esta revolución del tabaco de la República Dominicana. Tanto que ya somos el país mayor productor y mayor exportador de tabaco, creo que en toda su naturaleza. ¿Verdad que sí? Este programa llega a ustedes gracias a ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles electrodomésticos en Multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas ni tumultos. Más bueno que así. ¡Wiu, wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. ¡Cógete a esos tientos viejos y vétalo! ¡Película, película! ¡Contáctanos! Arroba Multimuebles RD Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wine Melier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Les estoy conversando con un gran amigo. A él le gusta y los que lo queremos le decimos Chememo. Pero él es José Guillermo López. Es un gran experto del mundo del tabaco. José Guillermo, te dije que quería que me contara ¿Qué es lo que ha pasado con la revolución del tabaco en la República Dominicana? Específicamente en los últimos 5, 7, 8 años. Eso tiene raíces mucho atrás en la historia. El tabaco históricamente ha respondido a decisiones de geopolítica. Ajá. ¿Por qué Cuba comienza primero que nosotros a exportar cigarros? Porque Cuba, siendo una colonia de la madre patria, la madre patria, con muchos españoles residentes allá, le otorga un edicto especial en el 1765 donde permite a Cuba ser la única colonia que haga los cigarros y los envíe. Las demás colonias tenían que enviar tabaco crudo a la casa de contratación de Sevilla, al monopolio de tabaco español y entonces por eso. Eso fue una decisión que hizo que Cuba arrancara primero. A exportar. A exportar cigarros ya hechos, cigarros terminados. Terminados. Ahora, hubo otra decisión de geopolítica en el 1960 donde Estados Unidos le declara el bloqueo a Cuba. Entonces, Cuba que era el mayor suplidor de cigarros a Estados Unidos tuvo que enviar sus cigarros a otros destinos y se abrió la oportunidad para que empresas que estaban radicadas en Cuba vinieran aquí a la República Dominicana y comenzaran sus operaciones. En el 80, a partir del 80, hay una decisión de crear las zonas francas por parte del presidente Baraguer, 85, 86, 84, en esa... Con el plan Reagan. Sí. Sí. Las zonas francas. Entonces, muchas empresas vinieron y se establecieron aquí en el país. ¿Qué encontraban en el país? Un régimen favorable de cero impuestos, mano de obra abundante, pero sobre todo un país que producía un excelente tabaco. No me digas. Que antes tenían que llevárselo a Miami, a Canarias, a Jamaica, a algunas islas de por aquí, a varios estados de Estados Unidos. Se lo llevaban crudo de aquí para convertirlos en cigarros allá. Ok. Entonces, eso, todas son decisiones de geopolítica, si te das cuenta. Pero eso fue creando las condiciones para que se fuera demostrando la calidad de nuestros suelos y se fuera especializando en producción de tabaco, así como en otros rubros de la agropecuaria, la calidad de nuestros suelos, de nuestros microclimas, y se fuera especializando una mano de obra que con alguna tecnología que venía de fuera, pero con la herencia que viene desde los taínos de confeccionar el túano. El túano. Aquello que les regalaron en el primer viaje de regreso a Cristóbal Colón, unas hojas aromáticas envueltas de forma cilíndrica, esto. Sí, eso. Quizás no tan parejito, pero eso. Exacto. Entonces, eso viene desde esos tiempos de los taínos. O sea, que las primeras hojas que llegan a Europa de tabaco llegan desde la República Dominicana. Sí. De esto. Sí. Y ya convertida en cigarro. Y ya convertida en cigarro. En túbano, que es el término que utilizaban los taínos. Y el cigarro, entonces la palabra cigarro, ¿de dónde viene? Ah, esa fue, esa sí, fue una, una, un símil que hicieron los españoles cuando veían a los indios con esto encendido en la noche. Era una luz rojiza dentro de la oscuridad. Conocían en Europa la cigarra. Ah, la famosa cigarra. Que los indios le llamaban cocuyo, es un término taíno. Ay, Dios mío. Entonces ellos dijeron, se parece a la cigarra, pero al ser roja, no azul verdosa. Te pusieron un cigarro. Como queriendo bautizar al masculino de la cigarra. Entonces, ok, entiendo perfectamente todas las decisiones geopolíticas que son las que han ido dando paso a paso la importancia del tabaco. Así es. Pero, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Cuáles han sido esas decisiones geopolíticas últimas? Se han aprovechado, pero en realidad lo que el país ha hecho es lo correcto. Cuando tú quieres crecer y desarrollarte y conquistar nuevos mercados, haga las cosas cada vez bien hechas, con iniciativa, preséntele a los consumidores nuevas sensaciones, nuevas oportunidades, tratar nuevas experiencias. Y eso es lo que ha hecho la industria nacional y la industria radicada aquí aún sea. Cada vez procesar mejor las hojas, desarrollar mejor la técnica del enrolado, añejar mejor las hojas y entonces ir dando pasos de avance para un mundo creciente en materia de cigarro. ¿Cuántos tipos de tabaco, si se quiere, hay o se conocen? Infinitos. 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 Ahora, nosotros nos hemos ido especializando en tabacos. Hemos ido desarrollando como país, a través del Instituto del Tabaco, por 15, 20 años de investigación, nuevas variedades y nuevos híbridos que reúnan, que conserven la característica organoléptica de la hoja, pero además que reúnan la mejor fortaleza para producirse en las condiciones de los microclimas que nosotros tenemos donde se cultiva el tabaco. De hecho, hemos tenido embate de enfermedades y plagas que han forzado a que busquemos variedades que sean tolerantes a esas enfermedades y a esas plagas y de ahí ha venido. Pero variedades o híbridos que sean tolerantes, pero que conserven la calidad que se busca de la hoja del cigarro. Porque el cigarro, el tabaco tiene una particularidad, que lo que se consume son las hojas. Son las hojas. La yuca tú consumes raíz tuberosa. Sí, exacto. La batata, la papa, todo está de baja. Las hojas pueden estar feas, pero el producto bueno en la tierra. Sí. Pero esto no puede. Esto no puede estar feo. Y es lo que está expuesto al medio ambiente. Exactamente, exactamente. Es decir que... Entonces, ¿qué tipo de... Descríbeme, por ejemplo, ese tuba, ese cigarro, me lo puede decir por parte, en cuáles partes está compuesto. Tiene tres componentes. La tripa, que es la parte interna, que es lo que... Que es la parte que... Que en realidad tú consumes. Consumes. Tiene un primer envolvente o aglutinante, como también se le llama, que es el capote. Y después, la envoltura final, el vestido final, la chacabana que tú llevas o la que yo llevo, que es la capa. La capa. Aquí en República Dominicana, ¿qué producimos de todo eso? ¿O todo lo producimos? Lo producimos todo. Ok. Ahora, hay que entender que cuando las empresas que aprovecharon el régimen de Zona Franca llegaron, trajeron sus blendes, trajeron sus mezclas. Ok. Trajeron sus ligas de otros países. Y, por ejemplo, si aquí se estableció una empresa como General Seagull, que estaba en Jamaica, pero que compraba la capa en Connecticut, y trajo su marca para acá, trajo todo su... Comenzó a traer capa de conérico para acá. De conérico. Correcto. Y hay otra que también utilizaba un poco de capa de Indonesia, donde tiene unas condiciones un poco parecidas a Dominicana y se produce capa y capote. Entonces, traía. Pero el régimen de Zona Franca permite todo eso. Permite todo eso, sí, porque son como materia prima. La Zona Franca básicamente son como ensamblajes. Exactamente. Entonces, aquí hemos ido creciendo en las tripas y en las capas. Sí, en todo. En todo. Pero masivamente seguimos produciendo tripa, capote, en una zona muy especial de moca. Y ya hay varias empresas que han incursionado por los últimos 10, 12 años en la producción de capas. Al extremo, que descubrieron unas cualidades excepcionales a la capa producida en el país. Ajá. Que le adicionaron sabores y aromas... ¿Qué? ...al cigarro. Que en vez de usar una capa de conérico, la usaron de aquí devorado. Y el cigarro cambió. El cigarro cambió a favor. Entonces, que en vez de usar la capa de Indonesia, la usaron de Cotuí y fue persistente en el tiempo, mostró estabilidad. Entonces, ya hay empresas que tienen marcas, su marca, con el subtítulo Cotuí. ¡Wow! Hay otras que tienen con el subtítulo Yamasa y así sucesivamente. Entonces, hemos logrado un 100% cigarro dominicano, tripa, capote y capa, que está batiendo récord a nivel mundial. No me diga una cosa así. ¿100% ya todo producido aquí? Todo producido aquí. No solo producido, procesadas sus hojas, seleccionadas, fermentadas, añejadas en nuestro ambiente. Y se han logrado verdaderas obras de arte y verdaderas joyas de sabor. Un amigo me dijo una vez, aquí se cuida más una hoja de tabaco que una hoja de lechuga. ¿Es cierto eso? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la hoja de lechuga, pensando que esté limpia, a usted le echa un poquito de agrio sazonado. O de vinagre. Un poquito de sal y ahí es la hoja de lechuga. Pero el tabaco no. Tabaco, tú no puedes, para hablar de puro, no puedes mezclarlo con nada, sino hacer que mediante un proceso natural desarrolle lo que trajo de la mata, lo que trajo del campo. ¿Cuántos, me imagino que tú tienes este dato, cuántos cigarros se están exportando ya desde la República Dominicana para el mundo? El año pasado cerramos, el 19, 7.300 millones de cigarros exportados. 7.300 millones. Las exportaciones en el 19 fueron en tabaco. Pero eso hay que repetirlo. Eso es mucho. Señores, estamos hablando, escuchen bien el número, 7.300 millones de cigarros. Sí. Cigarros, de unidad de cigarros. Hay una gran mayoría que es cigarro a máquina, pero es tabaco puro. Sí, claro, igual. A algunos saborizados. Y cigarros premium, que son los handmade, 100% handmade. Entonces, eso de tabaco y sucedáneos, nosotros exportamos el año pasado 952 millones de dólares. 952. En hojas de tabaco y ya cigarro procesados. Eso es mucho. Casi mínimo. Solo el oro, como producto individual, nos superó a nosotros. Solo el oro. Solo el oro. El oro es el que producen ustedes allí. Claro. Pregunta. Esto, y vuelvo a la parte de la geopolítica que mencionaste. En los últimos gobiernos, para conectarlo con el crecimiento extraordinario, exponencial que hemos tenido como país en este rublo, ¿los gobiernos todos han venido dándole apoyo a este o uno más que otros? Sí, han conservado el Instituto del Tabaco, que es la institución rectora, que se encarga desde, no describirte lo completo, desde la producción de la semilla hasta el humo. ¡Guau! Entonces... ¿Lo han conservado? ¿Desde qué año existe eso? No, el Instituto del Tabaco surgió desde la fundación del instituto en 1962. O sea, ya vamos... ¿1962? Sí, estamos en 58 años. Quizás nace como una necesidad para regular aquellas producciones de tabaco que vinieron fruto del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Eso ayudó. Ok. Pero en realidad la idea fue que se necesitaba una institución como especializada en eso, dado la importancia histórica, en el 2030, vamos a celebrar aquí en Dominicana, y tú y yo lo vamos a ver. Si Dios permite. Estamos en el 20, en 10 años. Claro, 10 años. Vamos a celebrar 500 años de producción comercial ininterrumpida, año tras año, de tabaco. 500 años. Cinco centurias, hijo, como diría en español. Pero eso es la producción más antigua que tiene la República Dominicana. Comercial, comercialmente hablando, sí. ¡Guau! 500 años de producción comercial. Comercial. ¿Porque de uso? No, no, pues en el 92, cuando, en 1492, cuando los españoles regresaban, le regalaron cigarros. Cigarros. Se llamaban tubos. Ok. Entonces yo me tengo que ir a la segunda pausa. Pero, al regreso, yo quiero aprender sobre tabaco. Entonces yo me voy a poner de este lado como un aficionado y voy a comenzar a preguntarte cosas que yo sé, que la gente que se fuma un puro, a veces se ignora, porque la gente se lo fuma, se lo disfruta, se va a su casa y no se hace tantas preguntas que debe hacerse, tanto como en el vino, como en el ron, como en el whisky. Esto es un producto para nosotros, tanto como el whisky para Inglaterra. Esto es un premio. Esto es un premio. Al ocio. Al ocio. Señores, no se vayan, ya ustedes ven que el cigarro es un premio para el ocio. Déjame preguntarle aquí fuera de cámara qué significa eso. Nos vemos. No se vayan. Falta un bloque y es en el bloque donde vamos a aprender mucho sobre tabaco y sobre cigarro en el día de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a ¡Muyo! 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 Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles elocomésticos en multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas, ni tumultos. Más bueno que así. ¡Wiu-Wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. ¡Cógete esos odiantes viejos y métalo! ¡Película, película! Contáctanos, arroba Multimuebles RD La alegría de la Navidad está en el color Mira que rica es la Navidad, con pintureca vamos a pintar Son los más duros de puerta a puerta, la Navidad es pintureca Que buena que está Navidad para pintar, que buena que está con pintureca en Navidad Aprovecha el galón de pintura ahora mismo, desde 399 pesos Solo los especialistas te ponen a pintar barato Pintureca en Navidad trayendo la alegría La Vega, Jarabacoa, Bonao y ahora también en Santiago Los expertos en colores, hoy en Calgarabía Pintureca, 16 años, en pinturas lo tenemos todo Y seguimos aquí en hoy con William Sánchez Estoy conversando con José Guillermo López Él es Chememo, es una voz autorizada para hablar de la industria del tabaco En la República Dominicana Y me voy con José Guillermo Con Chememo Chememo pregunta ¿Cuál es más dañino, cigarrillo o cigarro? Ninguno de los dos alimentan No, pero yo pregunté Ninguno de los dos alimentan Ok Porque inclusive hay alimentos que en exceso son dañinos Ah, bueno Todo lo que tú hagas en exceso Wow, señor, qué respuesta Todo lo que tú hagas en exceso es dañino Sí, señor Te lo agarraste Pero sí hay una diferencia Sí hay una diferencia grande Ok Entre cigarrillo y cigarro Hay una diferencia grande El cigarrillo contiene tabaco Entre otras cosas Wow El cigarro es tabaco No tiene más nada Más nada Tabaco Ningún tipo de químico No, químicos Dicen los norteamericanos No, no, no Esto es un proceso Que tú tomas la hoja La llevas a una casa de curado Ahí en sus 45, 50, 60 días Va deshidratándose, amarillando Tomando el color crema Y de ahí va a una troja Donde comienza el proceso de fermentación Todo a mano Donde se Luego se selecciona Entonces una parte da para esto Otro para esto Y continúa después de la selección La fermentación Hasta la confección del Del cigarro Que es Hecho mal ¿Qué es lo que afecta Del tabaco A la salud? El exceso El exceso O sea que la gente que se fuma Fíjate que Por ejemplo El cigarrillo crea Adicción Esto es una Aficción Wow Tú eres O yo O el amigo O la señora Somos aficionados Al cigarro Si fuera el cigarrillo Posiblemente Se puede ser aficionado Al cigarrillo Pero casi siempre el cigarrillo Por las cosas que no son tabaco Que contiene Son Crean la adicción Y no es lo mismo Que algo te domine a ti A tú dominar Ese algo Con el cual Lo haces como un premio Al ocio Que yo digo Que es el cigarro El ocio Debido debiera estar Dentro de los Debiera estar Dentro de la declaración Universal de los derechos humanos Bueno Es verdad Debiera estar Hace sentido Vamos a hacer una Una quinta enmienda Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Entonces tú Tú decides Cuando vas A A A disfrutar Un cigarro A deleitarte A degustar Un cigarro Con quien lo vas a hacer Entonces por eso Somos aficionados Aficionados Cuando la gente fuma cigarro Que lo hace en ambientes abiertos O en ambientes cerrados No afecta en los ambientes cerrados El volver a oler el humo De los demás que están fumando O de tu propio cigarro No afecta Evidentemente que sí Evidentemente que sí Por eso Entonces se recomendaría Se recomendaría fumarlo En ambientes abiertos ¿No? Abiertos O en su lugar Por personas que son aficionados al cigarro Y se han ido creando Ambientes especiales Donde tú tengas una buena temperatura Pero donde también tengas Tu extractor de humo Que el humo de mi cigarro No contamine Al que tú te estás fumando Hay una camaradería Un trago Una conversación Una peña Como de las que se hacían de verdad antes Una discusión de un tema de fondo Y ustedes tienen un grupo también Al que yo pertenezco en Moca Sí Moca Cigar Club Moca Cigar Club Que ha estado desarrollándose En muchos lugares Porque cada día Los aficionados al cigarro Somos más Chememo Cuando yo digo En mis presentaciones En cada uno de los bloques Que tú eres una voz autorizada Para hablar del tabaco De República Dominicana Yo quiero que la gente sepa Que lo digo No por una mera presentación Sino porque tú fuiste Vocero de nuestro tabaco A nivel mundial Por muchos años Cuéntame un poquito sobre eso A mí me tocó A partir del 2005 Comenzar un periplo En diferentes países Participando en ferias Y en festivales De la cultura dominicana Dentro de la que estaba El cigarro En ferias especiales De tabaco Y en ese recorrido Promoviendo La imagen Y fortaleciendo La imagen del cigarro Y del tabaco Dominicano Pues conocimos Muchos destinos Donde llegan Y muchos Muchas idiosincrasias De donde llegan Nuestros cigarros Y todo eso Pues se fue adicionando A lo que debe Por ejemplo No es lo mismo Un cigarro para Europa Para el público común De Europa Que un cigarro Para el público común De Estados Unidos El público de Europa Es un Europa es un continente Muchos países Que son fumadores maduros Fumadores maduros Maduros ¿Qué significa eso? Que ya tienen Mucho más tiempo Que los de Estados Unidos Consumiendo cigarros Entonces buscan Un nivel de fortaleza mayor Aunque tenga sabor Fortaleza Sí, fortaleza Pero que sea más fuerte No es lo mismo En el norte De Estados Unidos En dos o tres de esos Estados que hacen Frontera con Canadá Frontera con Canadá Ahí gusta un cigarro Un poco más picante Un poco más Suave No, no Suave Sí en cuanto a que A nivel de fortaleza Pero un poco picante Y amargo Ok Inclusive aquí se produce Una capa Que es Sumamente amarga Y picante Que es la famosa Capa candela Que es una capa Secada en horno Y se seca Verdosa No tiene este color Ok Del tabaco Secado A temperatura natural Entonces sabe un poco amarga Amarga Aún le queda un poco de la miel A ese nicho Hay que producirlo Hay que producirle eso Y bueno es lo que a ti te gusta ¿En cuántos países se está vendiendo el cigarro dominicano? Ya en Dominicano estamos llegando a 140 países 140 países Y cerramos con 7300 millones Quiero repetir eso 7300 millones Un trade como 70-0 Y ahí no se cuenta La cantidad de cigarros Que se está fumando En República Dominicana Porque aquí ha crecido No, no, no La producción fue esa Pero aquí hemos crecido Y ese es un dato muy interesante Que también nos tocó desarrollar Nosotros fuimos desarrollando A partir del 2007-8 Las famosas noches de humo Inclusive aquí en La Vega Hicimos algunas En el 2007-2008 Para promover la cultura del cigarro En República Dominicana Cuando nosotros comenzamos El consumo aparente De República Dominicana Hace unos 12 o 13 años Era de 5 millones de cigarros Y ahí incluyendo Lo que compraban los turistas aquí Ya el año pasado Cerramos como en 12 millones de cigarros Consumidos aquí 12 millones 12 millones O sea que estamos hablando Que es más de un cigarros Un millón mensual Un millón mensual Eso es mucho cigarros Eso es mucho cigarros Muchísimo cigarros Ahí está lo que compra los turistas Pero ya dejo Muchos jóvenes Han descubierto Que este premio al ocio Vale la pena Hacerse aficionado ¿Qué debe tener un cigarro Para saber que un cigarro es bueno? En nuestro país Lo tome el copo de humo Y no apagarse Perfecto Entonces buena combustibilidad Buen tiro Es decir Que cuando tú Álex Cruce bien el humo Hasta la boca Porque ahí es donde tú Desarrollas las sensaciones Que las cualidades organolécticas Te dan Buena combustión Olor Buen olor Sabor Muy bien Aroma ¿Con qué se debe esto? Y que no sea agresivo Sobre todo ¿Qué es la agresividad? Cuando pica mucho Ay sí O es muy amargo Sí es cierto Entonces No debe No debe ¿Con qué se debe Bebida ideal Para fumarse un buen cigarro? Tradicionalmente Dominicana lo hacía solo Con café Ajá Porque somos productores de café Claro Pero luego Que empezamos a ser Bebedores de vino Descubrimos Que algunos vinos Sobre todo los añejos Los reservas Daban buena Buen maridaje Por herencia de O por Efecto de demostración De Europa Los coñac Churchill Por ejemplo Que fue un gran fumador Al extremo Que hay una Una vitola Un tamaño de cigarro Se llama Churchill Lo hacía con coñac Pero yo lo estoy haciendo Ahora con Marta Alemana Con Marta Alemana Tú No me digas La gente se extraña Porque un día Dije Pero déjame probar Oye Lo he dado a probar Y a muchos Le gusta ¿Qué prefieres un sorbo Así se llama Sorbo O una calada En el caso tuyo El sorbo Un sorbo Comida preferida de Chimem Carne a la parrilla Y eso va bien Y eso va bien con el cigarro También Sí Por asunto De que Smoke Ajá Olor Preferido El olor preferido Es un olor Fructuoso Que puede estar Entre cítrico Y vainilla Entonces ¿Te gustan los cigarros Que tengan estos Olores o sabores? No 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 Espérate Eso va a ser Batida deliciosa Tú eres fumador Es straight Yo soy un fumador Y así Recomiendo a todos Que lo hagan De tabaco De tabaco Puro Sin ningún sabor Y santo Para fumarte un buen puro ¿Qué prefieres? ¿La montaña O la playa? Ninguno de los dos Ninguno de los dos Un rancho Yo lo hago Sí Un rancho en el llano Con amigos Si hay un ploplo O otro humo Excelente ¿Sabes lo que es un ploplo? Un ploplo Claro Un sancocho Un cualquier cosa Que esté ploplo Sí Un cocido Mira Una canción favorita Tuya Para disfrutarte Un cigarro Como es Mosedades Mosedades Varia del grupo Sí Del grupo Mosedades Guau O sea Tú eres un hombre Que guarda Yo fui mozo Recuerda Y ellos 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 Te llamaron Mosedades Cuando yo estaba Ya entrando a ser mozo Tú eras mozo ¿Cuál es el secreto De una vida plena? Según tu criterio Cáele atrás A lo que te gusta Hasta el extremo Que un día Eso que te gusta Te caiga atrás A ti A ti ¿Qué te ha caído atrás Ahora mismo En esta etapa De los 63 años tuyos? ¿Qué te está cayendo atrás? Este programa ¿Este programa? ¿De verdad? Este programa Y mira Te lo digo de corazón Este programa Fue producto De que yo En un momento Aparecí Describiendo Esta pasión Que es el cigarro Tú lo descubriste Y ahora me llamaste Es verdad Espero tener éxito Amén ¿Cómo deseas Ser recordado Cuando llegue el momento De partir Que nos llegará a todos? Como una persona Que 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 Trató De hacer Las cosas Bien hechas Todo lo que Uno emprende Debe tratar de hacerlo Bien hecho Porque como dijo Robert McNamara En una ocasión Todo lo que usted haga Hágalo bien hecho Porque aunque usted No lo crea Alguien lo está observando Eso es verdad Y yo quiero dejar Que quien me observe Lo que yo hice Lo vea como bien hecho Muy bien Yo voy a hacer ahora Un negocio contigo Vamos arriba A nombre de Acuérdate que estoy Desempleado Desempleado Si por cierto Debo preguntarte Debo preguntarte Estás desempleado Actualmente Del Instituto Nacional Del Tabaco Si Desvinculado Pero no del sector No del sector Y esas son de las cosas Que uno a veces No comprende De la política Solo por tú Pertenecer a un partido Una voz ¿Cuántos años Tenías tú En el Instituto? 16 16 años Ha caminado el mundo Promoviendo Se ha invertido Mucho dinero En tu formación Y en tu conocimiento Así es Y para afuera Simplemente porque Cambiamos de partido Para gobernar ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la política Tiene razones Que la razón No entiende No entiende Que barbaridad Que barbaridad O sea yo Honestamente te lo digo Y yo no Este programa Yo no hago Ningún tipo de opinión Pero verte a ti Fuera del Instituto Nacional De Tabaco Es como Es como Algo ilógico Pero el Padre Rogelio Está fuera de la iglesia Pero eso fue Por eso fue Por eso fue Hay muchas cosas Que suceden Es verdad Mira el negocio Que voy a hacer contigo No guardes el cigarro Porque te voy a regalar Este vino A cambio de un cigarro De eso Porque tú me dijiste Que esos cigarros Tienen más de 150 años De historia En cada uno de ellos Mira este vino Es una obra de arte No pero De verdad La botella También lo es Ya la botella De por si lo es Creo que fue Bien ideada Muy bien Craneada Para llamar La atención Así es Se llama Navigator Y es De Wayne Melier Yo he sido Un navegante Del mundo Muy bien Dame mi cigarro Entonces señores Gracias Es de mi producción Personal Hecha para mi Y mis amigos Sembrado por mi El tabaco Seleccionado Por mi El tabaco Seleccionado La zona Donde se sembró El tabaco Y diseñado El blender O sea La liga Como le dan Tanto de esto Tanto de aquello Y tanto de lo otro Wow De verdad Que te lo agradezco Muchísimo Que lo disfrute Lo voy a disfrutar Mucho Te agradezco Muchísimo Que hayas aceptado Esta invitación Para mi siempre Es un honor De verdad Conversar contigo Y que podamos Enseñarle a la gente Este rubro Tan importante Para la economía De la República Dominicana Y para el mundo Como dices tú Este premio Al ocio Gracias Muchas gracias Chememo Gracias a ti Gracias Y a ustedes también Señor Y gracias a ti Por el vino Gracias por quedarse Con nosotros Durante todo este programa Hoy aprendiendo muchísimo Con Chememo José Guillermo López Vuelvo y le digo Una voz 100% Autorizada Para hablar De esto Del tabaco De la República Dominicana Muchas gracias Y hasta la próxima Música Música Este programa fue presentado Gracias a Pinturas Tropical Música 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 Música